Queremos destacar que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Era increíble. Los familiares no podían creer lo que escuchaban en las noticias. Había sido eliminado el joven Ángel Vladimir Suero, mejor conocido como Ángel Larrabia. Los noticieros informaban que el joven de 26 años de edad, conocido como Ángel Larrabia, había caído abatido por miembros de la Policía Nacional, supuestamente luego de haber llevado a cabo uno de los robos más grandes realizado a una de las sucursales del Banco León, ubicado en la avenida 27 de Febrero Esquina San Martín, en el Distrito Nacional. Pero, para que podamos entenderlo mejor, tendríamos que saber quién fue Ángel Larrabia. Así que, empezamos por el inicio. El 19 de agosto de 1985, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, nace el que más tarde sería reconocido como un artista del género urbano, Ángel Vladimir Suero. Con el tiempo, debido a su accionar, sería conocido como Ángel Larrabia. Se cuenta que éste provenía de una familia humilde y trabajadora, en la que desde pequeño se le inculcaron buenos principios. Ángel, a los 13 años de edad, empezó a laborar como impresor publicitario, profesión que aprendió con su tío, dando honor a lo que se le inculcó desde pequeño, que fue el estudio y el trabajo duro. Sin embargo, a pesar de verse como un joven muy trabajador, Ángel siempre tuvo un sueño. Anécdotas contadas por personas que lo vieron crecer, dicen que en él se notaba una gran ambición de echar para adelante, que para ese momento, era algo sano. Tiempo después, empieza a hacer más contacto con su hermano de padre, llamado Rumberto, del cual se decía que este joven había dado el paso al mundo delincuencial. Rápidamente, enseñó a aquel joven, que sólo se había dedicado a trabajar honradamente, y es aquí donde sale a relucir el dicho que afirma que las malas compañías sí influyen. Estos dan inicio a realizar acciones que, para las autoridades, no estaban bien vistas. A raíz de esto, meses más tarde, Rumberto, su hermano, en un altercado, falleció trágicamente en un intercambio de disparos con la Policía Nacional. Aquel día, el mismo ángel estaba involucrado, pero la suerte estaba de su lado y la vida le daba una segunda oportunidad. Ese día salió ileso de aquel intercambio de disparos. Este, junto a su destino, tenía esperando la música urbana. Cabe destacar que, después de eso, pasó por una vida de cárceles y conflictos callejeros. Se cuenta que la vida lo había golpeado muy duro. Tiempo después, decide retirarse del Bajo Mundo a raíz de que le tocó ver el impacto de varios de sus compañeros y familiares más cercanos, como los que hemos mencionado. Estando en prisión, toma la decisión de dedicarse en lleno a la música urbana y hace contacto con un viejo amigo, quien había ganado un gran respeto en la música urbana, conocido como Columbo Rubirosa, con el cual deciden crear varios temas en conjunto de los géneros de Mbogue y el Hip Hop dominicano. A raíz de esto, rápidamente conectan con el público. Grabaron temas que fueron muy populares en su momento. Cabe destacar que Ángel grabó temas con artistas de renombre como Toxic Crop, Oro 24, Chelo Cha, entre otros artistas más. Se cuenta que las intenciones de este joven eran buenas, ya que su mayor deseo era construir un condominio donde sus familiares pudieran estar todos juntos. Tiempo después, éste se topa con la realidad y se da cuenta de que ganar dinero en la música urbana no era como él pensaba, ya que la competencia era mayor. Buscar un espacio en estos géneros no era tan fácil. La desesperación y el deseo de pertenecer habían desorientado a este joven. Tiempo después, se planea un asalto a una sucursal del Banco León, que estaba ubicada en la avenida 27 de Febrero, esquina San Martín, en el Distrito Nacional. Se dice que dicho asalto fue planeado por la banda de San Carlos. Se cuenta que, al llegar a la sucursal bancaria, lograron desarmar al seguridad, quitándole una escopeta calibre 12. Aunque las autoridades habían detallado en los expedientes la implicación de Ángel Larrabia, según moradores, cuentan que ese día Ángel no había participado en dicho robo, ya que alegadamente Ángel estaba en su casa. En el momento en que se estaba llevando a cabo el robo, supuestamente Ángel recibió una llamada y salió a dar una vuelta. En el camino, se encontró con miembros de la Policía Nacional. Estos, mediante una persecución a tiros, dieron de baja a Ángel. Por otro lado, en el asalto que se estaba llevando a cabo, los policías llegaron al banco para frustrar el atraco. Se cuenta que se inició una persecución a tiros, donde los uniformados iban dando de baja a los asaltantes. En el expediente, las autoridades alegaban que Ángel sí estaba involucrado en el atraco y que intentó huir en una motocicleta, pero fue alcanzado por las balas de los miembros del Cuerpo del Orden. Por esta razón, los noticieros se hacían eco e informaban que una patrulla de la policía había eliminado a tiros al artista urbano Ángel Vladimir Suero, conocido como Ángel Larrabia, de 26 años, y a varios de sus compañeros, luego de un asalto a una sucursal del Banco León en la avenida 27 de Febrero, esquina San Martín, en el Distrito Nacional. Ángel Larrabia, quien a pocos días de ser abatido cumpliría los 27 años de edad, fue ultimado por la patrulla que lo enfrentó cuando el artista urbano intentaba escapar en una motocicleta del lugar. Aunque muchos dicen que él no estaba en ese atraco, la suerte no lo acompañó ese día y, a sus 26 años de edad, pierde la vida. A pesar de que tuvo muchas posibilidades de ser un hombre de bien y llevar a cabo acciones positivas, hoy por hoy, Ángel Larrabia se ha convertido en historia. Ángel Larrabia Hasta aquí hemos llegado con el video Esperamos que te haya gustado No olvides suscribirte y darle like Haznos saber en los comentarios De que personaje te gustaría que hablemos Para el próximo video En nada nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!